Pitbull y Ghermonta. Ghermonta salió ya hace algunas semanas de la cárcel. Pitbull viene de pelear con Giovanni Cabrera. Una demostración ganó, pero no fue la mejor de las demostraciones. La gente se molesta. Dividida, que debió ser unánime. Porque la ganó, pero no fue la mejor de las demostraciones. La gente se molesta cuando uno expresa que no da la mejor de las demostraciones. Están molestos muchos de nosotros cuando dijimos, Canelo no fue el mejor Canelo contra Triple G y no fue el mejor Canelo contra John Ryan. El problema es que tú comparas con las actuaciones. Pero ahora el mismo Canelo lo ha dicho. Y dijo, no di mi mejor demostración. Y entonces, ¿qué haces? Pero yo sé lo que pasó y ya lo redactiría. De eso vamos a hablar en un rato. Ahora, dice el entrenador de Ghermonta, que es el que trabaja con Ghermonta, que nos pidió prácticamente, que el Pitbull está como el más adelantado para hacer la próxima pelea. Ghermonta no va a pelear con Gengen, no va a pelear con Shakur, no va a pelear con Teófilo. Ghermonta tiene que buscar a alguien de PVC. No se van a matar ahora y van saliendo de la cárcel. Y Pitbull es un hombre bueno porque hay historia, porque la pueden vender. Y sobre todo, desgraciadamente, porque es de la casa. Cuando digo desgraciadamente es porque no hacemos intercambio. Es muy difícil hacer intercambio. Esta es una pelea que se puede hacer y que tiene manera de hacerse. Totalmente, Eduardo. Y lo importante de esto es que el Pitbull lo adquiere. El Pitbull lo adquiere. El estratega de Pitbull, que es Shang-Ivon. Yo creo que ya debe estar hablando. El proceso de Shang-Ivon que está trabajando ahora muy cerca con la gente de Mono Fernández. Es porque logró la pelea de Melvin López. Melvin López está trabajando con varias figuras aquí en Florida. Pero yo siento que hay un movimiento hacia eso. Y siento que en algún momento de octubre, noviembre, vamos a ver a que el Bonta vive peleando contra Pitbull. Me sorprendería mucho. Pero mucho si esta pelea no se da y van ambos por caminos diferentes. Es lo que tú dices. Opciones para el Bonta hay muchas. Pero todas fuera de las grandes opciones. Claro. Entonces, yo siento que el Bonta vive en un mundo también paralelo. Y el Bonta no es lo que está pendiente de los rankings, pendiente de las cosas. Él le dice pelea con Fulano y pelea con Fulano. Y está cobrando muy bien el TAC. El TAC está cobrando muy bien, es la verdad. Y ahora cobró muchísimo con Raya García. Muchísimo. Muchísimo. Creo que fuera de Canelo. Tal vez Messi, Crafo. Pero Gervonta, top five. Ganando dinero. Ganando dinero. Y yo siento, Eduardo, que esta es una pelea que es muy fácil de hacer. Es muy fácil de hacer y se puede vender de esta manera. Se puede vender como que Pitbull hizo un nombre con Gervonta. Como que Gervonta se vio superado por el Pitbull en ciertos momentos. Como que la presión del Pitbull es más efectiva que el trabajo de Romero, que el trabajo de García, que el trabajo de Santa Cruz. En fin, tú puedes decir y puedes argumentar que Pitbull fue el hombre que más incomodó. No le ganó, porque mucha gente dice, ya hablan por ahí que robo. No le ganó. Pero sí podemos decir que fue el que más incomodó a Gervonta. Y fue una buena pelea. Tuvo chances. Fue 7 a 5. Claro. Y tú al final tienes que buscar historias para vender algo. Historias que son del pasado o historias del presente. Por ejemplo, ¿cómo tú vendes la pelea de Spence contra Grafford? Son los mejores libras por libras. Son los mejores huelters. Siempre hay algo que tú la vendes. ¿Cómo tú vendes la de Pitbull contra Gervonta? Ah, porque hubo antecedentes y este antecedente pasó esto y esto y esto y esto. Y tú vas creando el interés en la imaginación de la gente. Tú vas creando ciertos puntos de venta que la gente compra o no compra. Pero yo siento que en el caso de Gervonta hay varias cosas que hay que ver. Primero, primera pelea después de la prisión. ¿Cómo regresa Gervonta de la prisión? Porque estuvo en arresto domiciliario. Él rompe los cánones de arresto domiciliario. La jueza lo dice. Ah, y verá. Vamos a ir y lo pone a la reja. Esto es muy interesante. De alguna forma, Mayweather también tuvo un periodo de reja. Y cuando salió, sigo siendo Mayweather. Pero, Gervonta Davis va a aprender algo de este periodo. Tanto en el ring como en lo humano. O va a seguir un camino descendente. Porque, hay que decir la verdad, Mayweather, con todo lo que tú puedes decir, después de la prisión fue un ciudadano modelo. Nunca teníamos problemas con Mayweather. No ha tenido problemas, ¿no? No, no ha tenido problemas. Aparte, fue un tipo que empezó a repartir comida a los pobres. No, él hace eso. Tú sabes, yo pienso que el Mayweather, que está en la prisión, sale consciente del significado de lo que es la libertad personal. Que deja de perder dinero, que deja de estar con sus hijos. O sea, Mayweather entiende cuál es el caso de volver a prisión. ¿Cuál es el caso? Que Gervonta, yo me doy cuenta que con Gervonta hay un patrón de problemas. Problemas en bares, problemas en gimnasios, problemas con su excompañera de vida, problemas del accidente que tuvo y se escapó. Por el que fue preso. Exactamente. Entonces, yo siento que él o aprende a las malas o no aprende más nunca. Y esto puede desviar por completo. Lo que puede ser es, pero todavía no ha llegado a ser, una carrera gloriosa. Puede llegar, no ha llegado todavía, no es porque, si la verdad, él no ha enfrentado a los caballetes, caballetes todavía. No, no es verdad que Gervonta no ha enfrentado a un top five en su división. Entonces, yo creo que Gervonta está en una encrucijada de vida, más que de boxeo. Una encrucijada de vida, donde él tiene que lidiar con sus demonios y aprender y ser mejor persona. Ojo de ese por completo, como le ha pasado a gente como, no sé, Mayorga, o le ha pasado a, ¿cómo se llama el americanito este que está ahora con Don King? Yo fui a la conferencia de la conferencia de la conferencia. Sí, el que perdió con el argentino. Con el argentino, caramba. Edwin Brone. ¿Qué cosa es Edwin Brone hoy? ¿Un tipo sin dinero? ¿Cuatro campeones de cuatro categorías sin dinero? ¿Dónde está Edwin Brone? No lo tiene nadie. Ahora, en el papel se ha distanciado esa pelea y el pitbull se ha distanciado en calidad. El pitbull que enfrentó a Gervonta no necesariamente ha sido un pitbull que hemos visto contra rivales que digamos, wow, este pitbull está listo para otra gran carrera. Espérate, a ver, le ganó a Gamboa, eso no dice nada, a Gamboa estaba... El pitbull es el pejordo de a Gamboa, es el futuro oro que es PBC como empresa y si él vendió más de un millón con la ayuda de, fíjate, yo no creo que él venda más de un millón con el pitbull. No, pero creo que puede vender 800 mil. No, yo no estoy tan seguro. Puede vender... Esa es una historia humana que tú puedes vender y creas el interés en Gervonta. Yo creo que... Vamos a su precio de 600 mil. Yo creo que lo puede vender, Eduardo. Lo puede vender porque... Él vendió muy bajo con Pitbull aquella vez. Pero Pitbull no es conocido, Eduardo. 2,25 vendió. 2,25. Pero Pitbull no era donde nadie. Yo creo que fue menos, ¿no? No, no 2,25. En fin, Eduardo. Yo creo que es una pelea que la pueden hacer. Denle like al video, suscríbanse, señoras y señores. Ya vamos a hablar algo de Canelo. Vamos a ver a Más Vidal y a Chito Ver aquí, señoras y señores. No, no, déjame a Canelo para escoger. Vamos a ver de Más Vida.